El 28,4% de los jóvenes españoles abandonan sin finalizar la enseñanza secundaria. Una cifra que ha mejorado en tres puntos en el último año, pero que aún es el doble de la europea. ¿Qué está ocurriendo? Curtis Johnson menciona que una de las posibles causas del elevado abandono escolar de los últimos años es la burbuja inmobiliaria. ¿Para qué estudiar si era más fácil hacer dinero en el sector de la construcción donde la oferta de trabajo era alta? Sin embargo, algo se quebró profundamente en 2008, cuando se inició la crisis en la que vivimos ahora. La burbuja explotó y la tasa de desempleo juvenil española alcanzaba en el primer trimestre de 2011 un 43,6%. Toda una generación perdida con pocas posibilidades de labrarse un futuro en España, o incluso fuera de España, porque nuestro nivel de idioma sigue siendo una barrera. El sistema educativo también es, en gran parte, responsable de la situación, porque no suministra las nuevas competencias necesarias para la sociedad del conocimiento y porque sigue anclado en las necesidades de la pasada revolución industrial. La sociedad actual no puede permitirse este nivel de deserción escolar. Es importante incentivar a nuestros jóvenes a que estudien, ya que se calcula que el 50% del abandono se debe a que los estudiantes no se sienten motivados. Sencillamente, se aburren en clase. El problema al que se enfrenta la educación no solo en España, sino en todo el mundo, es cómo recuperar a ese colectivo de jóvenes. Para ello, tendremos que adaptar la enseñanza al ritmo y forma de vida que comprenden los jóvenes de hoy. La introducción del aprendizaje emocional en el sistema educativo constituye un instrumento imprescindible para consolidar ese objetivo. El modelo tradicional no puede seguir funcionando así mucho tiempo, si bien el nuevo sistema aún está por definir. No sabemos cómo será, pero sí que hablará la lengua de la nueva generación digital y encontrará apoyo en el desarrollo de las nuevas tecnologías. Hay algo que me parece fantástico en lo que dices. Afirmas que debemos cultivar la aspiración a que las personas sean distintas entre sí, que no seamos todos iguales, que todos somos en realidad diferentes. Sí, sí, y ahí se demuestra lo absurdo que es el modelo educativo dominante que todavía perdura en la mayoría de países. Es como si hubiera una suposición comúnmente aceptada de que todos los niños son iguales. Nos educamos igual a todos, les presentamos el material del mismo modo y esperamos que todos aprendan las mismas cosas de la misma manera durante el mismo día y al mismo ritmo. Esta postura no es realista, puesto que no contempla lo diferentes que son los niños en muchísimas cosas, por ejemplo, en el estilo de aprendizaje, pero también en el ritmo de adquisición de los conocimientos. Los niños ya están aprendiendo lo que consideran relevante mediante la plataforma tecnológica en la que viven y respiran. Tenemos dos opciones, o negarlo y oponernos a ello, o aceptar la innovación. Y la razón por la que es importante hacerlo, para volver a lo que dije al principio, es que ninguna nación, ningún país, ningún lugar del mundo puede permitirse el lujo de perder a la mitad de los niños en el sistema. Y la única manera de no perderlos es aceptar la innovación. La plataforma tecnológica nos permite rediseñar la educación. ¡Adiós!